Y Texas ahora cuenta con un plan sobre inundaciones para todo el estado. Muchos de nosotros recordamos los daños que causaron las inundaciones que ocurrieron en los últimos años. Mientras el estado cuenta con sus planes, Santiago Caicedo nos presenta el plan de un líder local para evitar que la lluvia ahogue el crecimiento económico. Adelante, Santiago. Orlando Campos quiere evitar que una inundación prevenga el potencial despegue económico de Harlingen. Cuando pensamos en el valle, pues es una región que se inunda. Campos es el presidente de la Corporación de Desarrollo Económico de Harlingen. En dos meses, este loteo baldío por la Roosevelt Road y la autopista I-69E empezará a convertirse en un futuro parque industrial, una infraestructura necesaria en la frontera con México, según Campos. Pero la alta posibilidad de inundaciones es un reto para esta futura obra. La Corporación de Desarrollo Económico decidió tomar cartas en el asunto y ellos mismos construir una laguna de retención de agua en este lugar, un lugar que tiene un alto riesgo de inundación. De esa manera, ellos pueden construir un futuro parque industrial y atraer más inversión y empleo. El año pasado, la corporación recibió una subvención de casi tres millones de dólares del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para construir la futura laguna. Y para mejor entender los riesgos y posibles estragos que causan las inundaciones en lugares como el Valle, el estado de Texas ha publicado un plan que incluye miles de estrategias y proyectos que ayudan a mitigar posibles inundaciones, como el de desalojar más de 200 mil edificios y reubicar más de 800 mil personas en todo el estado. Aún con el riesgo de inundaciones, entidades tales como la Corporación de Desarrollo Económico de Harlingen han decidido invertir más de 600 mil dólares de impuestos recaudados por la venta de productos y servicios en Harlingen para pagar la obra de agrandar un canal pluvial y reducir el riesgo de inundaciones para construir otro futuro parque industrial por la FM 509 entre las calles Grimes y la avenida Harrison. Más que nada, nuevos trabajos que se necesitan aquí en la comunidad. Una manera para balancear el crecimiento económico con la madre naturaleza. Les tendremos un enlace del plan completo sobre el riesgo de inundaciones en Texas en nuestra página y aplicación móvil KRGV después del noticiero. En Harlingen, Santiago Caicedo, Noticias RGV.